En la vida uno tiene que aprender De que ganar o perder Se vuelve una rutina Uno piensa que tiene bajo control La alegría y el dolor Mas todo es una mentira Deja que todo pase en esta vida No hay mal que dure tanto en estos días No le des tantamente a la rutina Que el tiempo cura todas tus heridas Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Olvida el pasado, vive el presente Yo se lo digo a mi gente Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Uno piensa que tiene el control de la vida Y es mentira, pura mentira Deja que todo pase en esta vida No hay mal que dure tanto en estos días No le des tantamente a la rutina No le des tanta mente a la rutina Y el tiempo cura todas tus heridas Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual No le des tanta cabeza a la vida, la vida es un carnaval Por más que quieras cambiar, la vida seguirá igual No te preocupes por nada, preocúpate por amar, solo amar Por más que quieras cambiar, la vida seguirá igual Cuida a tus hijos y ama la vida, la vida seguirá igual Sigue pa'lante y no te detengas, la vida seguirá igual Porque la vida es un juego y no hay que llorar, la vida seguirá igual Mira, mira, Miguel Ángel, pa' gozar Sin mente, vive presente No tienes por qué llorar Sin mente, vive presente Entrega todo por felicidad Sin mente, vive presente Canta, vive y sueña Sin mente, vive presente Y no mires para atrás Sin mente, vive presente Vamos a vivir, vamos a cantar Vamos a vivir, vamos a cantar Vamos a vivir, vamos a cantar Go Y aún así Sacala a bailar Sin mente, vive presente Sin mente, vive presente Sin mente, vive presente No tiene niña Los que llorar, la vida seguirá igual Este es el gallo y el gato, me tienen a mí los nervios de punta. El coge más pasto como una cabra, se estaba comiendo la mata este, es que esto, este, parece este a menta. No, ese es de... No, no, es un bebe. No, no, pero... Lo quiero.